El Sekibake Hoshoryu fue el ganador del gran torneo de sumo en Nagoya. El Sekibake Hoshoryu se alzó con la primera copa del emperador al derrotar en un playoff a Maegashira Hokutofushi, después de que ambos ganaran sus combates. Hoshoryu además será promovido al rango de Oseki después de alcanzar 33 victorias en los tres últimos torneos como Sekibake.